Hola, muy buenas noches. Bueno, qué alegría, bienvenidos a este tiempo de oración. Qué alegría que nos podemos encontrar juntos para entrar a la presencia de nuestro amado Dios. La Biblia dice, donde hay dos o más reunidos, en el nombre de Jesús Él se hace presente. O sea, que aquí ya está el Señor presente, nos reunimos en el nombre de Jesús. Y qué bueno que ahí donde estés, te digas, Señor, mira, yo vengo delante de Ti, vengo como Tú me conoces, no tengo nada que ocultarte, no tengo nada, Señor, que negarte, Tú lo sabes todo. Ya lo decía el apóstol Pedro, Tú lo sabes todo, Tú lo sabes todo. Señor, entonces, ¿a quién más vamos a venir si no es a Ti? ¿Qué tal si alguien en el lugar donde estás le dice, Señor, mira, yo vengo en esta noche porque quiero estar más cerca de Ti, quiero conocerte, quiero dejarme amar, abrazar, restaurar, transformar por Ti. En Tu Palabra Tú dices, vengan a mí los que están cansados, agobiados, y yo los haré descansar. Así que si puedes hacerlo, cierra tus ojos, cierra tus ojos y vamos a descansar en la presencia de nuestro amado Dios. Dile, Señor, en esta noche yo vengo a descansar en Ti, vengo a reposar en Ti. Más de Tu Amor, más de Tu Unción, más de Tu Espíritu en mí. Más de Tu Amor, más de Tu Unción, más de Tu Espíritu en mí. Más de Tu Amor, más de Tu Amor, mucho más de Tu Unción, más de Tu Espíritu en mí. Dile, lléname de Ti, ven y lléname de Ti, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Déjame sentir, déjame sentir, déjame sentir la fuerza de Tu Amor, la fuerza de Tu Amor. Lléname de Ti, lléname de Ti. Más de Tu Amor, más de Tu Amor, más de Tu Amor, más de Tu Unción, más de Tu Espíritu en mí. Más de Tu Amor, más de Tu Amor, más de Tu Amor, más de Tu Amor. Ven y tócame, Señor, haz Tu obra en mí. En Espíritu en mí, Señor, haz Tu Amor. En Espíritu en mí, Señor. En Espíritu en mí, Señor, haz Tu Amor. Más de Tu Amor, más de Tu Amor, mucho más de Tu Unción, más de Tu Espíritu en mí. Díselo a Él, más de Tu Amor, más de Tu Amor, más de Tu Unción, más de Tu Espíritu en mí. Más de Tu Amor, más de Tu Amor, más de Tu Amor, más de Tu Amor. Más de Tu Amor, más de Tu Amor. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Abre tus manos y dile, ven Espíritu Santo. Es Tu obra, Señor. Dile, ven Espíritu Santo. Dile, aquí estoy delante de Ti, expuesto ante Tu Gloria, ante Tu Amor. Preséntale la situación que estás viviendo y dile, haz Tu obra en mí. Haz Tu obra en mí. Dile, ven Espíritu Santo, haz Tu obra. Haz Tu obra poderosa en mi vida. Dile, no te detengas. Haz Tu obra poderosa en mi vida. Tu obra restauradora, sanadora, liberadora, haz Tu obra. Haz Tu obra. Dile a Tu preciosa luz entre lo más profundo de mi ser. Transformame, tócame, dile, libérame. Haz Tu obra, Señor. Haz Tu obra en mí, Señor. Haz Tu obra. Ven y déjame sentir la fuerza de Tu amor. La fuerza de Tu amor. Haz Tu obra en mí. Haz Tu obra en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, déjame sentir, déjame sentir la fuerza de Tu amor. La fuerza de Tu amor. Haz Tu obra. Haz Tu obra en mí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Más de Tu amor. Más de Tu unción. Más de Tu espíritu en mí. Más de Tu amor. Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Levanta tu voz y dile Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu unción Quémame Señor Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Mucho más de tu unción Más de tu espíritu en mí Déjate quemar en esta hora Déjate quemar en esta hora Que arda el fuego del espíritu Que haga el fuego Que arda el fuego del espíritu de Dios En tu corazón Más de tu corazón Más de tu amor Señor Mucho más de ti Señor Más de tu espíritu en mí Levanta tus manos Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu amor Más de tu espíritu en mí Más de tu amor Más de tu unción Más de tu espíritu en mí Dile Señor Dile Señor aquí estoy para ti Aquí está mi vida Tócame Señor Dile tócame Tócame Dile tócame Señor Abre tus labios Dile gracias Señor Por esta hora Por este tiempo que me regalas En tu presencia Dile gracias Señor Por tu amor Tu fidelidad Tu bondad Que me abrazan Que me envuelven En esta hora Dile gracias Señor Por esta unción Por este amor Por este poder Que derramas hoy Sobre mi vida Dile gracias Señor Gracias Jesús Gracias 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 Espíritu de Dios Abre tus labios Y dile gracias Señor Por este momento Gracias mi Dios Que alegría Que te pudiste conectar En esta hora En este momento Dios te bendiga Abundantemente Desde ya Que tengas una muy feliz noche Y un muy bendecido día El día de mañana Bueno no se te olvide Si deseas compartir Este momento de oración Con alguna persona Que Dios coloque en tu corazón Hazlo con total libertad Comparte el enlace Y suscríbete también A este canal Para que recibas Las notificaciones De lo que estamos haciendo Dios te bendiga Abundantemente Que tengas una muy feliz noche Un muy feliz día ¿Qué es lo que estamos haciendo? 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 ¿Qué es lo que estamos haciendo?